Desde la adquisición del Club León por un parte de inversionistas muy importantes de México, el Club de los Panzas Verdes ha importado excelentes jugadores al fútbol mexicano, pero no todo ha sido exitoso para la fiera, pues algunos de los petardos simplemente no han logrado resaltar en el equipo y terminaron por ser grandes fracasos. Así que hoy les dejamos el recuento de las peores contrataciones del Club León. Marcos Caicedo. Dos goles en dos temporadas es el resumen de la actividad de este ecuatoriano con el conjunto de los Panzas Verdes. Caicedo había tenido oportunidades en la selección de su país, pero cuando llegó a México simplemente no pudo adaptarse al ritmo de juego y terminó decepcionando a toda la afición y a la directiva que había apostado por él para ser la pareja de Maurio Bocelli. Ignacio Canuto. Tal vez les cueste trabajo recordar a este argentino que solamente estuvo durante seis meses con los Esmeraldas y que era tan malo que ni siquiera se ha quedado grabado en la memoria de la afición. Después de que se le confió la titularidad en el ataque de la institución, Canuto respondió con la increíble cifra de cero goles, algo que le costó el puesto en la fiera y en el fútbol mexicano. Wanderley de Jesús Sousa. Mejor conocido en el fútbol mexicano como Derley. Este brasileño resultó ser un total fiasco. Llegó con carta de goleador y con gran currículum en equipos de renombre de su país. Con León su desempeño fue tan malo que terminó por ser desplazado a otro de los equipos del grupo dueño de León, pero no fue al Pachuca, sino a los mineros de Zacatecas en la división de ascenso. Nery Castillo. Cuando se anunció la contratación de Nery con el León, todos pensaron que sería el bombazo del verano, pero todo terminó por explotarle en la cara a los dirigentes de León. Si bien Castillo ya no era un jugador que deslumbrara por su buen fútbol, se esperaba que con la fiera pudiera revivir sus buenos tiempos. Pero con tan solo un gol en dos temporadas con el equipo de Guanajuato, Nery tuvo que buscar suerte en otro lado, pues el León le cerró las puertas. Giovanni Arrechea. Si no recuerdan a este jugador, no se sientan mal. Arrechea llegó a los panzas verdes proveniente del Changchun Yatai de China, algo que ya debió haber sido una señal de alarma para los encargados de contratarle, pero decidieron seguir adelante. Con tan solo 138 minutos jugados en seis meses, este colombiano es uno de los peores fichajes en la historia de León. Por supuesto que en cuanto tuvieron una oportunidad decidieron venderlo, pero nadie lo quiso, así que tuvo que salir a préstamo al Santa Fe y luego al Once Caldas. Una pena que estas grandes estrellas no hayan logrado destacar. Si les gustó este video, compártanlo en sus redes sociales. Yo soy Guadalupe Venegas y los espero en nuestra próxima entrega de los peores fichajes. Gracias por ver el video.